El mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Velaxensi. Presidenta, ministra, recepcionamos el reto. La negociación siempre es un reto que arriesgan las dos partes. Esperemos que podamos cumplirlo. Se me ha quedado pendiente antes, señora ministra, de dos temas. Dos temas presupuestarios, o con incidencia presupuestaria, que estaría bien que se pudiesen resolver antes de hablar del presupuesto, sino de hablar de que entre en vigor el presupuesto del 2021. Uno es un tema que ha pasado colateral, que es el fondo COVID para los ayuntamientos. Un fondo que quedó pendiente, que se debería resolver desde nuestra óptica y que debe ir adjunto a un fondo también para el transporte público municipal. Y esto no incumbe al presupuesto del 2021 porque se tendría que resolver en el presupuesto del 2020 y en las modificaciones. Esperemos que podamos encontrar un real decreto por esta vía a lo largo de los próximos días y así se lo solicitamos. Y también, señora ministra, nosotros entendríamos que tendríamos que tener un real decreto o una norma urgente para poder hacer algún fondo de ayuda a fondo perdido en torno a las pymes y a los autónomos que se han visto obligados a cerrar en una situación muy difícil. Y sabemos que es una situación asimétrica a lo largo del conjunto del Estado español, pero que sea asimétrica no significa que desde el Gobierno del Estado español no se deba dar alguna respuesta más allá de las que se han ido prestando. Y en todo caso, señora ministra, esto estamos hablando de presupuestos y en los presupuestos todos hacemos renuncias a reivindicaciones no solo justas, sino necesarias en otros ámbitos. Y eso no quiere decir que vamos a ceder en este aspecto en ningún centímetro. También le pedimos que usted no ceda en ningún centímetro a aquellos grupos que le piden para negociar un presupuesto que si debe modificar o debe dejar de modificar la situación del catalán a las escuelas, que ya es bastante precaria. En todo caso, quedamos emplazados a lo largo de los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bell. Gracias.